La medida se extenderá hasta las 6 de la mañana del día jueves 12 de diciembre. Mediante este decreto se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en los alrededores del Estadio San Fernandino. Hay un dispositivo de seguridad por parte de la policía, más o menos de 1.200 hombres, tanto en la parte interna como en la parte externa del estadio. Todo lo que tiene que ver con la prohibición de que personas se queden fuera del estadio después de iniciado el partido, haciendo grupos, generando algún tipo de desorden. A veces son inclusive los que protagonizan hechos delictivos. La venta y consumo de licor estará prohibida en el siguiente cuadrante, desde la carrera 30 hasta la carrera 39 y desde la calle Segunda Oeste hasta la calle Novena. Quienes no acaten la norma serán sancionados. Serán impuestas multas en el caso de, por ejemplo, quien infrinja la prohibición de venta de licor, pueden ir multas hasta de un millón de pesos. Al Pascual solo se permitirá el ingreso de las barras del equipo local, el Deportivo Cali, con las banderas y elementos alegóricos al equipo. Además, se hizo un llamado a los barristas para que asistan al estadio y observen un buen comportamiento durante el encuentro futbolístico.